¿Qué detalles, Señor? ¿Qué detalles, Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Le doy gracias a Dios por ese detalle que me dio, que están aquí en este seminario, presentes con cada uno de ustedes. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Me levanto y a la puerta le digo, gracias, Señor. Me acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, hablando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando, cuando a veces recuerdo de mi familia y de mi hogar, canto nuevamente esta canción y recuerdo el porqué estoy aquí el día de hoy. ¿Qué detalles, Señor? Le doy gracias a Dios. ¿Qué detalles, amado? Y como aquí todos a veces, verdad, detallamos nuestro hogar, yo le digo al Señor, que nadie se cree. Yo dejé casa en pueblo por seguir tu aventura, yo acodo contigo, comencé a caminar. Yo he pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Todo sea gloria para Dios. Amén, amén, eso. Salud, salud, salud. Bueno.